Todos me dicen que vivo al cien Que siempre estoy contento cuando me ven Cruzando la calle y tomando cerveza En casa de compitas Y yo les digo que no es así Que me haces falta tú Todos me dicen que nada me falta en la vida Que siempre tengo lo mejor Que dar, que decir, que vestir Pero menos a ti Y yo sé que te vas con este y con aquel Y que yo me quedo despedando en nombre de ti De él que es así Y así siempre será si no estás aquí No eres tú, amor, soy yo No eres tú, amor, soy yo El que piensa que hay amor No eres tú, amor, soy yo No eres tú, amor, soy yo El pendejo que siente que estará Todas las noches de mi vida Aquí, así, aquí Conmigo hasta el fin No eres tú, amor, soy yo No eres tú, amor, soy yo Niego que me pedo por amor Que inculto mi dolor En alcohol Que me encierro en el cuarto Y pongo la canción Que te dedique Que va a pensar más en ti En aquel En aquel Y en mí No eres tú, amor, soy yo No eres tú, amor, soy yo El que piensa que hay amor No eres tú, amor, soy yo 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 El que creyó que esta noche Sería de los dos Y créeme No eres tú, amor, soy yo 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 Gracias por ver el video.